igual si si usted le hacen daño no usted diga ah no, ni me importa si le importa usted llame a la persona escríbale y dígale no se que esto me ha guardado en amor sin pelear, ok, sin gritarle pero dígale tiene que soltar eso y si la persona se murió es diferente usted dígaselo al señor y dígaselo a usted ok agravando tu vida eso implica entrar en paz con todo el mundo si alguien usted le prestó dinero y usted no le pagó o usted o usted no lo han pagado la persona se hace loco no le paga y lo ve a usted y usted ah, tú finges que está todo bien no finja dígale no sé quién hace su corazón porque atrás hay espíritu de resentimiento de amargura de mentira de mentira de engaño seamos transparentes hermano pero cuando usted cuesta una ignoración de todo el corazón y no siente ese coraje amén no tiene no puede no por ejemplo vamos a decir porque a mí me ha pasado varias veces muchas veces podemos decir pero yo los perdono de corazón y o sea no me los miro y no siento el curaje no entiendes no siento eso está bien o tengo que ir como quiera si la persona a ver la persona la herió a usted o sea por ejemplo una persona una y te voy a decir que fue una una persona que conocía al señor me pidió una vez 700 dólares nunca me lo desgobió siempre después se lo estaba después se lo estaba después se lo estaba entonces hubo un momento que yo tuve que decir ok no pues ya es mucho varios años entonces ya esto la miraba me volvía el estómago verdad con la manera de que cuando la voy a predicar en la iglesia eso a mi otra vez me daba el estómago me entiende pero llegamos a la conclusión de que perdonaron ese corazón verdad y miren que ya después ya no me voy para acá está bien nada así está bien así ahora bien esa persona es posible que esté atada a usted en el sentido de que ella sabe ella sabe de que no la ha pagado usted entonces esa persona es posible que está atada ve procura desatalo dile sabes que Pedro te acuerdas que tú me dices un dinero Pedro Pedro te lo regalo porque ya te lo regalé ya bueno si puedes pagar que le pague enseguida Pedro vas a pagar enseguida magnífico paga enseguida agárralo salga corriendo una cota por cota pero si ya si usted ya bueno pues porque yo sé que el Señor le va a multiplicar eso te lo va a dar pero si puede hacerlo hazlo no se queden con nada no se queden con nada en amor sin pelear díganse lo le sirve a ustedes y también a otra persona también ok ¿díganse lo hago? no ¿está bien así? sí entonces ¿alguien quiere papel? sí ¿quiere papel? no 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 eso implica entonces hacer una traspasa con todo el mundo ahora ven si si le es posible si le es imposible por ejemplo hay casos en que no se permite no hay por ejemplo si usted si usted por ejemplo tuvo un novio o algo así que ese hombre ya está ya casado que hizo dueño a usted déjelo tranquilo porque si usted lo llama a él la pide perdón lo que sea él va a pensar de que usted quiera algo con él ¿entiende? sí o sea está la sabiduría sabiduría de eso que ya ya se le ha perdonado el señor está allá bendíselo señor todos nos con su rumbo pero no se metan a buscar a eso yo lo hice como yo fui uno de un mujeriego y fue uno malo locura que uno hace ahí yo con muchas mujeres lo dije porque hice exceso con ella pido perdón ah no déjalo así rollo no 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 dime que me perdona ok te perdona ok gracias bueno está listo chau 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 y así hay una otra que yo sé que están casadas yo ni busco nada no nada también yo en lío que yo no tengo ya claro en su vida las cosas ahí pero si en otras vidas si cargamos en otras vidas si me trajo se puede así se puede se usa hacer gracias por ser no hay no hay al adversario, ¿verdad?, y entonces vas a pagar, en otras palabras, y por eso vienen los verdugos, ¿verdad?, que son los demonios, para atormentar a las personas, porque la persona no perdona, y lo tienen que perdonar de corazón, y yo he notado, yo porque he ministrado a personas, ¿verdad?, que tienen depresión, y tienen mucha depresión, pero porque tienen resentimiento, no han perdonado a personas, tan pronto como perdonan, ¿verdad?, son sanos, a veces se les va, ¿eh?, porque son demonios, que los vienen a atormentar. Desafortunadamente, a todos no nos han enseñado a perdonar, ni nos han enseñado a tirarlo como a los vidos, ah, no, no, si ya, no, ya me olvidé, me tiré, no, no, hay que arreglar cosas, si tuvimos, tuvo uno hijo por la calle, si no tuvo hijo por la calle, que no lo mantiene, o no lo mantuvo, uno tiene que hablar con ese hijo, ¿sabe qué hijo?, yo sé que yo te amo que mamá a mí ahora, pero yo duré cinco años, que yo ya tengo su pena de ti, y tampoco que busqué de ti, y tampoco que se estuve económicamente, entonces, te pido el perdón por eso, y si usted puede, reponer ese dinero, entregáselo. ¿Qué es liberación? Que ya se la pasa con el señor, con el prójigo, y con lo mismo, eso es lo que es liberación, esto es liberación, estamos hablando aquí de liberación. ¿Y le va a decir a la esposa? ¿Le va a decir a su esposa? Le estoy preguntando. ¿Cómo? Que si va a, le va a, va a ser, va a hablar con el muchacho, y le va a dar las finanzas, que si también le va a decir a su esposa, del hijo que tiene. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se está hablando de que quizá el hijo era con otra mujer? Que si entonces, a la mujer que tiene ahora, que si le está diciendo todo lo que está pasando, ¿a cuál esposa? ¿A mi esposa? Sí, no, 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 por ejemplo, la persona que tiene un hijo extramaritalmente. ¿Por ejemplo, yo tengo un hijo, por ejemplo, ok, por ejemplo, que yo tuviera un hijo y yo es afuera? ¿Por qué? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es, por ejemplo, como si, vamos a decir, como si yo tuviera un hijo, ¿verdad? Y voy y le pido perdón al hijo, voy y le devuelvo al hijo, y ella pregunta, ¿le tengo que decir a la esposa? ¿A la esposa de él? Ajá, a la esposa de él. Hermano, por ejemplo, usted, usted está casando, y usted sabe que tiene un hijo, y va con él y dice que lo perdone y le da los finanzas y todo, ¿usted ya le enteró a su esposa que va a ir a hacer esto con su hijo? ¿A mi esposa? Sí. Hermana, nosotros debemos ser transparentes, sea que tenga hijo la calle o no la calle, transparente, dice la palabra de Dios que somos uno solo. Amén. Entonces no va a haber nada oculto entre esposo y esposa, nada oculto. Las cosas pregonciosas que nosotros hicimos en el pasado, eso lo hizo el viejo hombre. Así es, amén. Y si la persona es madura en la fe, y sabe que es bíblica, es bíblica, yo digo, hombre, yo he sido mucha barbaridad cuando estaba allá, entonces no va a haber nada. No va a haber ningún oculto en que yo vaya a decirle a mi esposa a ayudarla, a ayudar a mi hijo que yo cometí el error ya. Y si mi esposa se pone en contra la pared contra mí, no importa, yo tengo que hacer lo que diga la palabra de Dios. Yo tengo que tratar de reparar el daño que hice, si es posible. Es bíblico. Te mata con intereses. Dice la palabra de Dios, cuando roban, tiene que pagar, le ponen un robado más siete veces. Entonces, eso hay que hacerlo. Por eso en el infierno van a ser atormentadas las almas, porque fueron muchos los intereses que tienen que pagar porque nunca repararon los daños. Y por eso los demonios tienen el derecho legal de atormentarlos ahí. No, no, ese es el trabajo de ellos. El infierno es para eso, no, el infierno no es Cancún. El infierno es así. Entonces, sí, entonces, implica eso, arreglar nuestra vida, ya. Nuestra vida, sí. En los esposos deben saber todas las cosas. Primero voy a decir al Señor, el católogo, ya. Eso es lo que es, eso es lo que es liberación, arreglar nuestra vida. ¿De qué es fácil? En Cristo Jesús sí es fácil. Pero, porque en Cristo Jesús pierde el temor, o sea, no, yo lo hago porque el Señor, yo quiero agradar a mi Señor. Quiero agradarlo a Él. Él me ama y tengo que portar en el bien, voy a agradar, llevarle a las cosas por acá. Se gana un castillo arriba en el cielo. Bueno, ya he perdido, ya. Este fue el artículo. Ok. Me perdí el hilo ahora, me perdí ahora. Ok, entramos acá, entramos acá ahora. O no hace parte, ¿no? Vamos por acá, vamos por acá. No, pero puede ser el punto de que, para reparar el daño que haya hecho. Sí. ¿Las arreglarlo? Arreglarlo, sí. A lo que sea posible. Pero si va a haber problemas, mejor, ¿no? Si hay problema, si hay problema, vete, que hay problema, hay problema. Por ejemplo, la esposa va a decir una cosa. No, ¿cómo que hagas dinero, no sé qué, cómo que tú vas a decir? Pues son cosas que tienen que ser dinero. Dinero tengo hoy, mañana lo tengo, mañana lo tengo, entonces hoy es. Entonces, dice el Señor que todo es de Él, todo es de Él, así que no es nada de uno. Entonces, eso lo entregamos. Entregamos, entregamos todo. Ya que no podemos devolver amor, siete años sin amor, no se puede devolver. Más gente, te puedo dar amor ahora, pero siete años no. Pero dinero que yo duré sin mantener a mi hijo, que no sé quién fue que lo mantuvo, ese pelado, ese joven que hizo, pero no hizo, pobre joven ese. Mira, tuve caso yo, mira. El demoro no se iba. No sé si el demoro se iría, pero incluso esa persona no se llama esa persona. Y la causa era esa. Y la esposa no quería que este hombre hiciera lo que le dije que hiciera. Era un hijo. Por la calle. Y la esposa no sabía. Dile a la esposa. Por fin le dijo a la esposa, ve a buscar a tu hijo. Porque vivía, sabía, sabía del hijo. Pero el hijo no sabía que el papá era él. Dile a buscar a tu hijo. Y que no, que no, que no, que no, que tal. Hermano, el demoro no se va. Y el demoro no se iba. Ellos saben. Dios también sabe. Y cuando tentó, cuando fue a buscar el hijo. ¿Sabes qué? El hijo lo había matado ya. Tremendo. El hombre de 15 años, el hombre, me cuenta que el pelado se volvió un delincuente y lo mataron. Él le fue fe y que para el asunto de los, para la, no está enterrado. Dile, hermano, hay que levantar cosas. Entonces no tenemos que levantar cosas. Todo lo que va a ser posible, todo lo que va a ser posible, todo lo que va a ser posible, todo lo arreglarán para la vida. Sea que le cueste que sea, hay que obedecer al Señor. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas ya pasaron y debemos ser luz en este mundo tiniebla. Amén. Dice la palabra, el que incumbre sus pecados no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Entonces he conocido que, porque usted tiene de, no todas las mujeres, pero he encontrado hombres que, a este hombre, cuando lo va a hacer liberación, yo, ¿qué liberación es arreglada a nuestra vida? Echa un demonio, no es nada. ¿Qué? No es nada. Después de la persona arregla su vida con el Señor, con la gente, con sí mismo, ya la majestad de hoy en Valle ya es, tiene que irse. Este hombre también tiene un hijo conmigo por la calle, pero la esposa, si no quedaba de dinero. Y ellos habían hablado antes de esa parte, y quedaban así. Cuando me dicen a mí para hacer liberación, entonces yo le hago pregunta. Y encuentro ese caso. Dije, hermano, no, pero es que si mi esposa dice que me deja, que me deja, que si yo que ella me deja, dice, hermano, hágalo. Es que yo sé que tengo que hacerlo, y usted no va a hacerlo, pero es que mi esposa, yo sé que tengo que hacerlo. Dije, hermano, ¿sabe qué tiene que hacerlo? Porque la expresión dice que lo haga. O sea, tú tienes obediencia, hazlo. Él lo hizo, él me lo hizo. Gracias a él me lo hizo. Y leo, ¿qué país? Porque Perú y Chile, por allá. Hay que arreglar otra vida. Nosotros, nosotros los hombres, hicimos muchas barbaridades. Uno era mujería, yo hice el cuento, uno hacía ese cuento. También mujeres, pero por más en el hombre. Entonces, hay que arreglar otra vida. En todo. Bien, eso no son, son que, pecado propio. ¿No eso es su hermana? Es un pecado propio, ¿eh? Pecado propio. Y así, y así es también como pecado, igual, son los antepasados también igual. Es posible que usted sea un hijo de esos retrasados. Sea un hijo que usted no lo conoció. O una hija, no lo conoció. Entonces, no hagan, no hagan mal, como dice la palabra de Dios, no hagan, no hagan lo que, no hagan lo que tú no crees que te hagan contigo. ¿Esto implica? Hoy en día, hoy en día, hoy en día hay muchas, muchos, hoy en día, tener hijos como si nada, mucho rechazo. Salen muchos niños hoy en día, que uno, está en falta de amor, lo que buscan es amor. Pero, desde el vientre, los padres los han rechazado. Porque han tenido las relaciones fugaces. Estaban ambos borrachos. Hicieron el sexo, que eran embarazadas. Una noche de rapidez, se acostaron y ya. Estaban todos borrachos, en el que el hermano se confundió con la mujer y se acostó con la esposa del hermano. Estaban todos borrachos. Salen hijos, no deseados, con resentimiento. En todo eso, hermana, la drogadicción, la pornografía, este es un cuento, Jesús va a llegar pronto. Hay que agarrar nuestra vida. Todo eso es la consecuencia. Todo eso es la consecuencia. Por eso que hay hombres que buscan hombres y Dios. No sé si te quisiera tocar un poquito acerca del punto que dice, creando, creación de un equipo de liberación, que es precisamente lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Como equipo de liberación aquí. Sí, equipo de liberación. Bueno, ustedes. Como digo yo, la gente, no solo la gente para sacar el pescado, sino enseñar a pescar, ¿ok? Estamos ustedes diciendo, ¿por algo ustedes yo lo trajo acá? Dios no sabe qué es lo que usaron, sino que es ser el instrumento de bendición. Porque es pecado saber algo y no... Hacerlo bueno y no hacerlo. Claro. Usted sabe, usted va a aprender muchas cosas que poca gente sabe. Y con un objetivo. Para usted mismo, para sus hijos, para sus hijos. Y sin planos. Entonces, esto fue una parte de esto. Esto digo, esto es muy extenso. Para uno replicarlo. Se plantamos en las puertas, y es murado bastante. Que hace un equipo de liberación, entonces todo está ahí, para que la gente lo practique ahí. Sigamos las puertas aquí, creo que hay las puertas aquí. ¿Por qué le hablaba del equipo? No, porque, como de que, como de que, como de que, en el, hablando acerca de, creando un equipo de liberación, pensé que lo mejor era un tópico o algo especial que quisiera compartir, ¿verdad? O sea, como dice, es el propósito, para que nosotros seamos liberados, pero también para que nosotros podamos ayudar a nosotros, ¿verdad? Sí. A liberar, entonces, no sé. De pronto, en el próximo viaje, sí que, sí que veo aquí, sí que no veo aquí, sí que veo aquí, sí que veo aquí. Pero se puede ya acuadrar más a parte que más tienen, ¿verdad? Ahora, básicamente, lo que Dios quiso traer fue algo como algo, algo suave, y después, más adelante, porque, prácticamente, son dos días aquí, es verdad, hoy, mañana, hoy, el lunes. Bueno, bueno, bien, entonces, el, el, equipo de liberación, pues. Usted mencionó mucho, ¿verdad?, que para recibir liberación, ¿verdad?, liberamente la persona tenía que recibir a Cristo Jesús como su salvador, ¿verdad? Como dice la palabra, como dice la palabra del Señor, que la liberación es el pan de los hijos. Sí. Inclusive, aquí, no, anoche estuve estudiando, ¿verdad?, el Mateo 15, 21, 26. Entonces, entonces, este, entiendo, ¿verdad?, que la primer requisito, ¿verdad?, para recibir liberación es que nosotros abramos nuestro corazón y recibamos a Jesús como nuestro salvador. Sí. Y, entonces, el Señor, ¿verdad?, puede liberarnos de toda la, la opresión, los tormentos que el diablo esté haciendo sobre nuestra vida, ¿verdad?, para poder nosotros, estar, y luego, pues, tener, estar en liberación, en libertad, y luego, después, cuidar esta liberación por las puertas que usted está mencionando, ¿verdad?, estar ahí al tanto, ¿verdad?, ¿verdad?, para mantener nuestra liberación, ¿verdad?, ¿verdad?, para mantener nuestra liberación. Sí, el primer paso, la persona debe ser de Jesucristo. En este punto, quiero hablar de usted acerca, bueno, ya que entramos al punto, vamos a seguir el punto de la, de la, de la, o sea, lo riquito para ser, para ser liberado, o para ser el equipo de liberación, bueno, la persona debe ser de Jesucristo. Porque algunas veces queremos ir ahora a hacer liberación y en veces no preguntarnos si conocen a Cristo o no conocen a Cristo. Recuerden que, recuerden que nosotros no estamos aquí en la tierra, ahorita te va a echar demonios, yo no te iba a echar demonios, yo no te iba a echar demonios. Conocan a Cristo, el Evangelio, que es completo, que es completo, salvación, santificación. Liberación, liberación, ¿ok?, completo. Oye, desafortunadamente, no están, están hablando, apenas hablan de, apenas hablan de salvación, en muchas iglesias no hablan de santificación, no mencionan pecado, para nada, ni mucho menos hablan de liberación, de demonios. Pastores con cáncer, con tumores, todos son puros demonios, puros demonios. Bien, bien, entonces la persona va a ser de Jesucristo, bien. Ahora bien, para que el que esté en liberación debe primero ser liberado. El que no quiere dejarse hacer liberación, de hecho hay un demonio ahí que no quiere que le hagan liberación. Entonces, tiene que ser de liberado. Y cuando ustedes van a hacer liberación, cuando ya saben liberación y esas cosas ya, van a hacer liberación a alguien, la persona debe ser de Jesucristo. Hay personas que dicen que son de Jesucristo, pero no son de Jesucristo. No tienen una relación personal con Jesucristo. No leen la palabra de Dios. No la estudian. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Adelante. ¿Se han perdido ustedes lo bueno? Hasta de la comida. Buena comida. Bueno, que se pongan ahí al tiro porque no podemos parar, no así. No, no. Entonces, hermano, nosotros vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar aquí la secuencia, ¿ok? Ustedes después se ponen, ahí la cogen ustedes, la cogen así más o menos, porque hemos avanzado bastante. Bien, entonces la persona debe ser de Cristo, Jesucristo. No todo el que dice que es de Jesucristo es de Jesucristo, ¿ok? No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por supuesto lo conoceréis. La persona debe tener una comunión con el Señor, estudiar su palabra. No deja la Biblia en el sábado 91 así, y ya, chao, chao. Sí, porque eso es lo que hacemos todos, ¿no? Entonces, debe ser de Jesucristo una relación de Jesucristo. Le dice su palabra, se congrega, todas las cosas, todo lo que es un cristiano. He notado de que hay personas que no han leído la Biblia, no han leído la Biblia, no han leído una iglesia cristiana. Pero cuando usted le habla y quiere liberación, pero cuando usted le habla de Jesucristo, y que si quiere aceptarlo con su corazón, lo aceptan y lo dicen con tanta sinceridad, y con lo que uno ve, esa persona se ha sido tocada. Esa persona ha sido transformada, ya empezó la persona, ya, realmente lo aceptó y se arrepintió su pecado. Y yo como esa cosa, yo que hice, yo que... O sea, que usted lo ve, aunque sea al mismo día. Así es, Señor. Le he hecho liberación. Así es. Y funciona enseguida. Así es, amén. Lo vemos, no obedecen enseguida. Contrario. Cristianos. Dicen que son cristianos. Le voy a hacer liberación. Como yo le creo a lo que me dicen que son cristianos. Y lo demoro para nada, obedecen. Entonces, cuando no obedecen, incluso yo le digo, ¿por qué nombre de Jesús tal, tal? Y ellos... Entonces, tienen derecho legal. Entonces, hablo con una persona y he encontrado, para la tristeza del reino de Dios. Le digo, tú viste que eres cristiano. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a la iglesia? Tiempo. Sin la iglesia. Tiempo sin la palabra de Dios. Está en el mundo. Porque la palabra de Dios es la clave. Y estar con los hermanos en la iglesia, eso nos da... O sea, la comunión nos sentimos bien. Nos da fuerza. Y es sabroso, así como estamos aquí reunidos. Compartimos. Todo eso es lo que Dios quiere. Demostramos el amor de nosotros. Nosotros nosotros. Entonces... Personas así no han sido... Me va a pasar muchas veces eso, güey. Y a usted también le va a pasar esa parte. Entonces, primero la persona que sale de Cristo y esté congregándose. Y esté bien con el Señor. Para que no pierdan el tiempo. Porque ya yo lo he perdido muchas veces. Ya, gracias, yo no lo pierdo. Tengo gente esperando en turno, en cola, para hacer liberación. Pero me he dado cuenta que no califican. Entonces yo le digo, ok. Mira estos pasos que tengo en la iglesia, en la iglesia de internet. Tengo estudio bíblico en la iglesia de ahí. Haz todo eso. Pon toda esa cosa a hacer. Con una iglesia cristiana, congregate. Y luego sí, te hago liberación. Entonces, así es. Si la persona es de Cristo. Y va a la iglesia. Pero tiene ya un mes, mes y pico, que no va a la iglesia. Tierra el tiempo. A menos que la persona esté... En una cama. No puede caminar. En un hospital. Bueno, excepciones. O sea, la persona está bien y toda la cosa. Y quieren que saquen los demonios ahí. Que tiene dolor de cabeza. Tiene cáncer. Que no puede dormir. Que pesadilla horrible. Que no sé qué. No sé qué. No sé qué. Pero no está con Cristo. Pero el tiempo. Me ha pasado varias veces así. Ya no me pasa. Y luego cuando vuelven. A vueltas mujeres. Cuando le hago preguntas. Queda un mes. Y claro, con razón. Después uno. No me viene. Nadie me obedece. ¿Qué me obedece? Tiene un total derecho legal. Es como si yo desde mi casa. Luego voy a decir al vecino de la casa. Ey, salte, salte, salte de ahí. Más sabes si esa casa es de él. Entonces igual. Entonces la persona después del mes. Le dije, ok, mira. Vamos a hacer plan. Luego la iglesia. Se congrega. Luego al mes. Vienes acá. Y te hago liberación. Así fue. Fue la iglesia. Al mes regresó. Ahora sí. Tranquilamente. Bueno. Se fue. Todo tranquilo. A luchar. Entonces. La persona debe ser de Jesucristo. Solo de él. Porque le es suficiente. El fue que murió por mí y por usted. En la cruz del caballo. Y resulta de esos días. Y solo a través de él. Que los demonios se someten. De ahí afuera. Nada. Entonces. Por el escrito. Y carácter su vida a la persona. Que perdone. Pida perdón. Lo que está ahí. Eso que está ahí. Y que crea. También que crea en liberación. Porque hay gente que no cree en liberación. Hay gente que no cree en liberación. Mucha gente no cree en liberación. Entonces si la persona no cree en liberación. No puede ser libre. Porque esto es para el que cree. En Estados Unidos no se practica. No. Si la persona tiene pesadillas. Ver si quiere. Perro negro. No sé qué. O lo que sea. Son demonios. Incluso hay un demonio que se llama pesadilla. Aconsejan los demonios. Van a consejería y aconsejan los demonios. No, 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 no. ¿Quién los psicólogos? Los psicólogos. Ah, ellos no creen eso. Aquí fue un pastor de África. Que vino para acá. Y nosotros en África. Estamos tratando de tutanos de la brujería. Y nos le dimos a hacer a nuestra vida. Dije aquí en los Estados Unidos. La gente está corriendo a meterse en la brujería. Que es el único país que está más practicando la brujería. Tan pesado acá. Sí, el mundo entero es que estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Y esto es la ciudad. Por eso Dios nos dio a nosotros. Incluso atrás de acá. Nos está santificando, ya. No, ya, Dios. Porque muchos que estamos engañados. Habíamos cogido. Habían cogido. Han contado un poquito llevante. La vida cristiana como laico, cheverón. La cosa es en serio. Muy en serio. ¿Cómo es usted? Es que ya estamos en el último tiempo. Sí. Que ahorita el término que quiere ser es causar confusión. Confusión. ¿Por qué? Hay espíritus engañadores. Como la gente quiere dinero, pues, en el punto, sigue ahí, pues. Dice la palabra de Dios. El que es malo, bueno, es malo. Pero tú serías santo, santifícate más. En el caso de ustedes, hermanas, lo que hemos hablado aquí, esta mañana todo, lo vamos a sacar en otro libro también. Entonces estoy durante el tiempo de leerlo. Todo lo estoy grabando aquí yo. Sí o no? Buena noticia, hermana. Buena noticia, porque lo que está en salud es clave. Muy clave. Así que van a tener esa información. Y también en el libro que están actualmente. ¿Ya lo tienen ya? No. Los libros. Ya están, ya están. O sea, hay mucha información. Incluso aquí hablo de los libros. ¿Ok? Pero cuando estoy aquí hablando, se ven otras cosas más nuevas. Entonces, lo voy a colocar también en el libro. En el próximo casalero. Cuando quedan estos libros, me avisan para Cuarapax. Lo pido por internet porque están en online. Muy bueno. ¿Entonces son familia? Es malo. Esa es la hermana. Esa es la hermana. Ok. Qué bien. Sí, una caja. Se aparece. Ahora están muy guapas. ¿Esto es lo que diga? Esa es la hermana. No. Siempre piensan. Sí. Porque somos ya. Ya somos ya. Sí. Gracias. La importancia del libro es porque estamos aquí aprendiendo. Pero como tenemos el libro, podemos ir a cualquier momento a leer el libro. Y es como que volvemos otra vez a refrescar nuestra mente. Y recordar todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, como ustedes también estuvieron aquí. Él nos estuvo mencionando acerca de las cuatro puertas tentadas de los demonios. Y estuvo tocando puerta por puerta. Entonces, no estuvieron aquí. Pero el libro estaba explicado. ¿Verdad? Entonces pueden a cualquier momento ir y leer eso. ¿Verdad? Y es claro, aquí nos lo explico un poquito más y todo eso. ¿Verdad? Pero como... Y a cualquier momento, inclusive, podemos prestarle a alguien más. ¿Verdad? Y tratarles de ayudar a alguien más. ¿Verdad? Para irnos a practicar lo que hemos aprendido. Lo aprendemos. Y vamos y ayudamos a otras personas. Para que están pasando por situaciones. Hermanos, mira. ¿Verdad? Ir a ayudar a otras personas. Orar por ellos. Pero ya aprendimos cómo vamos a orar. Para decirles a los espíritus que se van en el nombre de Jesús. Y esa es la razón principal con la cual estamos aquí aprendiendo. Para no solamente ser liberados. sino para ir a ayudar a otras personas a que ellos también sean libres. Así como nosotros. ¿Verdad? 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 Sí. ¿Verdad? La causa es la causa. La causa es la causa. Incluso yo a veces quieren hablar. Pero no, vete. No, no, déjame hablar. Dejame hablar. Bueno, habla pues. No, yo fui que le busqué a esta mujer. Una mujer al novio que tenía. Al novio. Le busqué una mujer del mundo. Se la presenté a él. Y luego la sacó. ¿No se acuerdan? Tremendo. Le quitó el novio a la chica esta. Dice uno ahí. Yo fui que le destruí la peluquería. Yo le acabé la peluquería. Yo acabé de estar negocio. Todo. Lo dicen ahí tan campante y sonante si lo dicen así. Yo soy el culpable de esto. Yo antes le preguntaba. ¿Tú eres el culpable de esta persona del cáncer? Sí. Ok. Ya yo cambié la pregunta. Porque hay cosas que están haciendo y la persona no. Tú sabes lo que hacemos. Te le hago la pregunta de frente. Dime tú. ¿Qué daño tú estás haciendo a esta persona en este momento? Y también que lo has hecho. Y empieza a denumerar. Yo fui que hice esto. Yo fui que le envié inmigración. Si le envié inmigración a ella. Yo fui que hice esta cosa. Estaba con otra cosa. Wow. Ella no sabe que tiene un cáncer. Wow. Tremendo. Empezaba a mencionar cosas a ella. Y luego le pregunto a la persona. Sí, es cierto. Sí. Es cierto. Y tú como. No, yo entré aquí porque es que la suera. No, la suera. Es que hay que ir por la suera. Eso fue real. Esta gente me llama. Como la gente me consigue por internet. Hay muchos videos. Incluso no te la veo por internet. Skype. Son gente presentable. No presentable. Todos somos hermosos. No, hermoso. No hables a Cristo. Bueno, son gente que uno ve que han estado cómodos. Dígame, económicamente. No, aunque hay uno que engaña, ¿no? El hombre engaña, ¿no? Ja, ja, ja. Él era fuera de mi vida. Entonces, sí, sí, que ellos tenían. Tienen todavía una empresa. Tienen toda una empresa grande en México. Tienen. Grande. Pero esa empresa. Ya es una fallada. Para la misma fallada. Está enquebrado. Y con deuda. Si no podemos. No sé cuánto. Me habló de millones de dólares. Me habló, sí. La casa no estaba. En aquella casa. En una casa. También estaba lista esa casa para entregarla. La empresa. Todo. Entonces, queremos saber que. Hay ataque entonces. Le damos tranquilo. Toda cosa mala. Toda enfermedad. Todo. Lo que es malo. Eso no es de Dios. ¿Ok? Toda cosa buena es de Dios. Porque estamos aquí. Ahora que venimos aquí. Estamos aquí. Es de Dios. Le damos tranquilo. Entonces, voy a que cierro los ojos ahí. Le pregunto al demonio que está ahí. Yo hablo así porque. Hablo de demonio porque. ¿Qué es lo que está bien? ¿Malo o qué? Porque el nombre de Jesús que diga ahí. ¿Quién es el demonio que está destruyéndola? El nombre de Jesús sale de esa oscuridad. Así como explico en el libro. Pam, pam, pam. Aquí yo soy. Ah, bueno, pues. ¿Y por qué estás ahí? No, porque es que las. En este caso era la. La mamá. Del esposo de ella. Que también estaba al lado. Ella se hace pasar por cristiana. En la iglesia donde va. Y es una bruja. Y ella es la que me envió acá. A destruirlo. Porque ella no quiere. Ella es controladora. Y quiere controlar al hijo. Y como el hijo estaba yendo bien. Entonces ya el hijo no buscaba de ella. No pedía permiso o nada de ella. Entonces. Ella me envió a mi hogar. A destruirla. Por eso es que le acabo el negocio. Le acabo el todo. Y luego si me corroboran ellos. Sí que sí. Que la mamá. Entonces. Fueron libres. No se llama nada más de ellos. La gente viene y aparece y aparece. Está bien. Ya hago lo que tengo que hacer. Entonces sí. Hace muchas cosas ellos. Muchas cosas ellos. Bien. Sigamos aquí. Así que lo que. El técnico de él es grande. Y lo que va a estar más. Es interesante. Entonces damos las cuatro puertas grandes. ¿No? Pecados internacionales. Pecados propios. Traumas. Acidentes. Violación. Aborto. O intento. Aborto. Ataco. Intento. Ataco. Lo que sea. Trauma que te haya tenido. Ahora brujerías. También hay brujerías que son muy comunes. Vamos a. Voy a andar un poco con la brujería. Porque la brujería hermano. El 95. Para no decir 100%. De todas las personas que he practicado liberación han tenido brujería. ¿Que le han hecho brujería? Que le han hecho brujería. Claro que también ellos también han hecho. He conocido a gente que han hecho brujería. Muchos. Y lo he puesto que le. Lo he puesto que vayan a. Le digan a cada persona que tiene brujería. Porque ellos lo envió. Y para que entre y ver. Entonces. Echaba brujería. Le hago la pregunta. Esta mujer. Esta mujer tenía reinos. Le hago la pregunta. Le digo. ¿Cómo entró? ¿Cómo hicieron la brujería? Porque le pregunto. ¿Cómo hicieron la brujería? Como de una foto. Una foto. Era que. El actual esposo de ella. Tuvo. Hace 10 años atrás. Tuvo una mujer. Y la dejó. Este hombre luego se casó con la actual esposa. Entonces. Aquella mujer. A veces que todo está casada. Porque no sé que está casada. Le hace brujería. A esta familia. Para destruirlo. Y le consiguió la foto. De la mujer. Se la vamos. De Facebook. Donde bueno. Y como usted. Como tú. Como usted. Es amor. Consigó la foto. Esta mujer. Por Facebook. Le bajó la foto. Y le envió brujería. Por fotos. Muy común. A los muñecos. Le hace usted un muñequito. Le colocan. A eso los amarran. Le amarran los. Brazos. O las piernas. Para que usted. Queda amarrada. Que usted va a. Entender negocios. Estudiar lo que sea. Y usted no avance en nada. Porque la tienen amarrada. O a usted. Lo tienen amarrado. O lo tienen enterrado. Entonces. Es común. También común. Le colocan. Muy común. Alfileres. O agujas. Le colocan. En la cabeza. En la parte íntima. El hombre o la mujer. Como el burrito. O santo. Sí. Todo eso hace. En la espalda. Todo eso hace. Todo eso. Hay que describirlo. En el nombre de Jesucristo. Todo eso en el libro. Yo lo enseño. Cómo hacerlo. Él. No. Me he mencionado dos veces. Que los negocios. O. No. 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 O. es como un show que hacen de que este hombre va y les ayuda a la gente a reparar sus negocios porque están fracasando y en este caso eran los dos cristianos, el hombre y la mujer que estaban corriendo negocios y estaban fracasando en negocios y los dos cantaban bien bonito entre ellos, los dos cantaban en las iglesias pero el negocio estaba fracasando y entonces lo que sucedió es que el señor notó que lo que estaba pasando, que ellos siempre están tocando cabeza, ella quería de una manera y ella quería de otra manera, entonces un hombre que no se si sería cristiano o no, les solucionó el problema que era que uno iba para este y cuando hay luchas, entonces no están unidos y las van a fracasar. La Biblia dice que hay pleitos y con tiendas, ahí hay obra del diablo, así dice la Biblia, donde hay pleitos y con tiendas, esa es obra del diablo. Y muchas veces no necesariamente es una brujería que alguien te mandó. Ah no, de hecho, de hecho también más decisiones la persona toma, de hecho ya, pero hablando espiritualmente con lo que he encontrado en el proceso que había desaparecido, de que trabajan mucho los espíritus, trabajan mucho los atanasia y con la brujería que es muy común hoy en día, porque si usted le está yendo bien, como le decía al principio a usted, usted le está yendo bien, bien, pues una gente no está contenta con eso, pero lo bien va a traer envidia, celo, y vayan a que hay gente que le vaya mal, de hecho la gente se alegra, la mayoría de la gente se alegra cuando le va mal a la persona, ¿ok? Todo el problema está lo aplaudiendo cuando le va mal a la persona, ¿ok? Entonces, lo que la gente busca es que le vaya mal, y lo que buscan puede ser, va a ganar de usted, que le preste dinero y usted dice que no tiene dinero, porque no, pues esa persona queda resentida y entonces, pues la te vaya mal, entonces saben que con un dólar, va a ante Pedro y Pedro te hace una cosa a usted para que le vaya mal, entonces lo hacen, lo hacen, lo hacen, le acaban el negocio, le acaban todo, todo, hasta el pelo, le toman todo el pelo, pero ¿quién lo hacen? Porque el demonio lo hacen, especializado, deben hacer lo que van a hacer, común, muy común, por eso es que ten mucho cuidado, por eso es que, yo he explicado a la gente, a ustedes, no sé, pero sí, a ellos, de qué, hay que tener siempre una oración, siempre reprendiendo, y todo destruyéndolo, yo tengo solo un libro de eso, cómo hacer toda esa cosa, para que la gente lo, porque eso no creo que va a ser que atormentado de aquí, no, 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 y con miedo, no, contrario, es mi historia. Voy a comentar a Luis, estamos aquí en el área, pero aunque no es en el área, como quieras, podemos poner bajo cobertura de oración, pero aquí el ministerio va a estar abierto para oración todos los días, si por ejemplo, a cualquier hora, porque siempre va a haber aquí adoración y alabanza, si entra a las seis de la mañana a trabajar, se puede venir cinco minutos, ¿verdad?, encomendarse a Dios, cancelar toda maldición que le hayan echado los brujos en la noche, cancelar todas aquellas palabras que personas demandaron, y encomendarse a Dios, y se pueden ir a trabajar completamente tranquilos, ¿verdad? Esa es una bendición, entonces, esa es una bendición, y aquí va a estar abierto para que lo tengan a orar todos los días. De hecho, de hecho, lo que estamos, por un punto, estamos aquí tocando, hablando, son puntos que, que muy poco la gente la conoce, ¿ok?, y lo hablan, y si Dios, estamos hablando aquí, esta parte de aquí, porque yo sé que Dios va a usar este lugar aquí para eso, para ayudar a mucha gente, hasta otros estados pueden venir acá, donde estoy yo va a gente, donde estoy yo va a otra gente, hasta otro, yo fui a acompáñame a Colombia, y de Francia, llegaron de Francia, la gente va a buscar, donde encuentra la solución, la gente va, entonces, esto es una bendición que está aquí, ok, entonces, hablando ahora de puertas de entrada, bueno, entonces la brujería, ok, la brujería es dedicado, ok, lo que hace con usted, es importante, hermano, es importante, es que hermana, es que hermana, procura estar aquí, porque usted va a hacer, usted, cuando una cabeza, de algo, van a ir a tumbar, a tumbar es para la cabeza, sí, hermano, es para acá, es para la cabeza, yo lo tengo por experiencia, yo lo tengo por experiencia, siento que no es que yo soy como el tiro, el caldo, como el exágeno del tiro blanco, tiene la negro, como el tiro de la negra, a usted hizo el pozo, sí, hermano, la gente que va a estar en liberación, le digo, primero usted debe aprender sobre liberación, y aprende a hacer usted a liberación, antes usted empezar a ayudar a la gente, porque si va a empezar usted a otra gente, te van a atacar, si usted no sabe defenderse, te van a matar, para quitar la vida, porque usted es delicado, usted debe aprenderse a usted, de una, aprender, luego usted mismo, practicar, yo estoy yo hago un espacio en eso, le digo a la gente, vuelva a leer el nuevo libro, vuelva a leer el nuevo libro, saque la copia, las hojas que están integradas, y repítala, 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 aprenda, aprenda, es clave, primero tiene que aprender sobre este muque, para poder ayudar a otra gente, o bueno, no, entonces, si ustedes sospechan, de que a alguien a usted le tiene envidia, o rabia, algo, y esa persona a usted le va a regalar algo, de salida, de corazón no se lo va a dar, de salida de corazón no se lo va a dar, o ven a comer, ven a comer, vecina, lo más seguro, que ahí a usted, le llevan brujería, y si usted la recibe, recibe el demonio, que ya fue, pactado con esa persona, ha entrado a usted, comidas, bebidas, aprendas de vestir, aprendas de vestir, o si usted ya, ahora no, pero usted antes, supo que hace 50 años atrás, en el caso de usted, alguien en el que usted pasó eso, alguien en el que usted algo así, ahora lo más seguro que le enviaron, brujería a ellos, o si su esposo o esposa, le hicieron eso, ahora,